Hola, yo soy Hugo Escalpelo y en esta ocasión estoy dándole seguimiento a las configuraciones de instalación del proyecto de Síndrome de Estocolmo para que cualquier persona pueda reproducirlo. Te recuerdo que Síndrome de Estocolmo es un proyecto con el cual gané el FONCA en 2020 y desarrollé durante 2021. Consiste en crear el departamento del futuro, pero muy al estilo de Black Mirror, como le dicen algunas personas. La idea es generar una serie de comodidades que después se vuelven un poco tóxicas. El proyecto está orientado a desarrollar dispositivos que nos permitan llevar de forma diferente la ultravigilancia sin perder los beneficios y las comodidades de las nuevas tecnologías. Un poco el objetivo es entender que muy posiblemente este tipo de tecnologías llegaron para quedarse y que hay muchas opciones para enfrentarlo, que no necesariamente son aislarte por completo de la tecnología. No es una solución perfecta, pero es una solución en la que puede dar una salida estética. Lo que se ve acá abajo del Baby Yoda es la Shapeshifting Mask que desarrollé en su momento. En esta ocasión voy a mostrar cómo configurar Tracar para que funcione junto con el resto del proyecto. Tracar es un programa que es open source y es para el seguimiento de flotillas. Me permite hacer geocercas, me permite mandar notificaciones cuando ciertos dispositivos salen de estas geocercas. Yo lo ocupo en el proyecto para conocer mi ubicación con la aplicación oficial de Tracar en Smartphone. La idea es que cuando detecta que estoy en ciertos lugares, el departamento tiene distintos comportamientos. Entonces, le comparto las instrucciones. Aquí, de este lado, tú puedes observar cómo sigo trabajando en Windows. Este, recuerda que este es mi servidor. En este servidor, yo he realizado las configuraciones en Windows Subsystem for Linux. Todo esto está en Windows. Yo lo ocupo en particular porque tengo videojuegos en mi computadora por la tarjeta gráfica. Y quiero tenerlo corriendo en una computadora que ya esté utilizando. Primero que nada, yo aquí lo que quiero es mostrarles la documentación. En esta parte está el archivo de documentación que he creado para la instalación de Tracar. Aquí están las instrucciones. Estamos trabajando con Windows Terminal. Esta terminal de Windows no es PowerShell y no es CMD. He instalado previamente Windows Subsystem for Linux 2. He configurado previamente Docker para Windows, Docker de escritorio. Aquí puedo ver un resumen de mis contenedores. Ya habíamos instalado Node-RED, Mosquito, MySQL y ahora también Grafana y ahora Tracar. Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Para que corra de esta forma y pueda yo consultarlo acá. Esta es la interfaz de Tracar, todavía no tiene nada configurado. Para que pueda hacer yo esto, lo primero que hice fue en mi archivo .yml que es el de Docker Compose. Que es una herramienta que se encarga para correr múltiples... Bueno, sí, para configurar, descargar, instalar y correr múltiples contenedores con un solo comando, he agregado este texto a la sección de los servicios. Queda de la siguiente forma. Aquí está. Este es mi archivo Docker Compose. Si se dan cuenta, tengo todavía comentada la opción de AgentDBR, que es el sistema de vigilancia. Ya no lo instalé con Docker. Este lo instalé directamente en Windows. Fue muy problemático en su momento y bueno. Aquí se observa la manera en la que queda. Otra cosa que quiero mostrar es que Tracar tiene estos directorios en los que guarda información. Data es la información del servicio. Logs son los logs donde se registra todo lo que sucede, incluso errores. Esto es muy útil para revisar después que es lo que está pasando en caso de que algo no funcione correctamente. Y he dejado comentada la opción del archivo de configuración. Justo en este momento no requiero hacer ninguna configuración extra a mi instalación de Tracar. Para que esto funcione y antes de ejecutar este archivo, yo lo que tengo que hacer es dirigirme a mi terminal. Recuerden que yo estoy aquí en una terminal de Ubuntu. Instalé previamente Ubuntu con Windows Subsystem for Linux 2. Y bien, creé el directorio Tracar. Aquí se puede observar que no está. En esta sección es donde yo lo creo. En su interior creé los directorios data y logs. Y después, ahora sí, me dirijo al directorio de Compose. En Compose ejecuto este comando. Y esto es lo que hace que empiece a correr. Una vez que este documento, que este contenedor empiece a correr, se va a ver de esta forma en Docker Desktop. La forma en la que yo puedo entrar a ver mi Tracar es en localhost 2.8082. Me va a pedir un login. Si tú, bueno, intenta primero utilizar las credenciales predeterminadas, que es admin, admin. Pero si no te lo permite, crea una nueva cuenta y este tendrá permisos de administrador. Una vez que logro entrar, se va a ver de esta forma. Yo aquí, lo primero que tengo que hacer es crear un dispositivo. Y este dispositivo estará reportando en esta sección. Para que puedas utilizar Tracar, es necesario que tengas un dispositivo que esté transmitiendo tu posición. Puede ser cualquier GPS. En la página Tracar está la documentación. Pero también puedes utilizar tu smartphone. Aquí espero que se alcance a ver. Aquí está. Esta es la aplicación para Android de Tracar. Es la de Anton Tananae. Aquí yo ya he configurado mi cliente de Tracar. Muy importante mencionar que debe estar configurado tu dispositivo para que esté funcionando en segundo plano. Y que pueda tener acceso a tu ubicación en cualquier momento. En los nuevos permisos de iOS y Android, es necesario que hagas la configuración de manera manual. Aquí incluye, aquí ya está corriendo. Todavía no está llegando a Tracar, pero ya está corriendo. Aquí se puede observar cómo tiene un número de identificador. y una URL del servidor. Ah, también tiene una precisión de la posición y una frecuencia de rastreo. El identificador es un número al azar. Puede ser el que tú quieras. Yo aquí le he dejado el que me salió de forma predeterminada. Te sugiero cambiarlo. En la URL del servidor, he puesto la IP de mi... ¿Cómo se llama? La IP pública de mi computadora. Adicionalmente, yo lo que he hecho es lo siguiente. Yo he abierto el puerto en mi modem para que mi modem permita que me llegue información a través de ese puerto. Otra cosa que tengo que agregar a la URL del servidor es el puerto 5055. Entonces, es la URL de tu IP pública. Entonces, una vez que hayas hecho eso, podrá llegar tu información directo a tu computadora. Entonces, una vez que tú has colocado eso, puedes seleccionar, por ejemplo, la precisión. Yo la dejo en media y la frecuencia de rastreo. Para este ejemplo, la estoy poniendo cada 10 segundos. Ya que tú estés haciendo tu proyecto, yo encontré que el envío ideal es más o menos cada minuto, cada 3 minutos, dependiendo de la batería de tu celular. Entonces, ya aquí en Tracar, lo que voy a hacer es agregar un nuevo dispositivo. Le voy a llamar, por ejemplo, Smartphone. Smartphone. El nombre de identificador va a ser el número de identificador que tiene la aplicación. En este caso es 34.07.96. Y me parece que el resto se queda igual. Entonces, en cuanto empiece a funcionar esto y empiece a llegar mi información, va a estar... ¿Cómo se llama? Me va a aparecer acá en línea. Muy importante. Otra cosa que tienes que hacer para que esto funcione es agregar el puerto en el firewall de tu sistema operativo para que te permita trabajar con él. Entonces, aquí yo voy a agregar, digamos, firewall de Windows. Aquí, en las reglas de entrada, voy a agregar una nueva regla para permitir un puerto. En TCP, en el puerto 5055. Voy a permitir la conexión. En dominio, privado y público. Y aquí le voy a poner. Tracar.in. Esto lo que va a provocar es que yo pueda recibir la información directamente aquí en mi tracar. Otra cosa, si estás en tu casa y le pones la IP a tu aplicación, no va a funcionar porque estás dentro de la misma red. O sea, tienes que estar en datos. Es diferente el proceso por si quieres... Por si quieres... ¿Cómo se llama? Hacerlo en el interior de tu casa. Aquí estoy viendo que está actualizando. Y puedo observar que no está llegando de ese lado. Si esto llegara a suceder, sugiero también agregar la excepción al firewall de Ubuntu. Entonces, si no me equivoco, la instrucción es la siguiente. Sudo ufw allow 5055. Esto me va a permitir que ahora pueda yo tener acceso a ese puerto. Otra cosa importante es que lo que tienes que hacer es, en la URL del servidor en tu aplicación, asegurarte de que la IP que estás poniendo empiece con HTTP, dos puntos, diagonal, 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 tu IP, luego dos puntos, luego 5055. Entonces, yo lo he activado en este momento y en este momento me aparece que ya está en línea. Ya me pone mi ubicación aproximada. No me voy a acercar más para que no se vea exactamente en dónde estoy. Y de esta forma tú ya tienes la manera de geolocalizarte. Es posible también agregar geocercas y que te mande notificaciones, como ya lo mencioné. Y otra cosa de la que tienes que asegurarte es que tengas ese puerto, el puerto 5055, desbloqueado para la entrada, tanto en Windows como en Windows Subsystem for Linux. Aquí puedo mostrarte cómo he agregado ya esa excepción. Y de esta forma es como puedes hacer que funcione Tracker. Y bueno, esta es la configuración general y más básica de Tracker en Docker, utilizando Docker Compose, corriendo sobre Windows Subsystem for Linux en Windows 10. Hasta luego, pronto subiré más videos. Ya con esto completo todo lo que necesito para empezar a mostrar el funcionamiento del proyecto. Ya tenemos Mosquito, Node-RED, Agent DVR, MySQL, Grafana y Tracker. Estos son todos los softwares que necesito para mostrar el funcionamiento del síndrome de Estocolmo. Hasta luego.